La idea es presentar esta iniciativa desde la Facultad de Agronomía Veterinaria en conjunto con la Secretaría de Extensión y el Área de Género de la Facultad. El objetivo es eso, visibilizar a mujeres trabajadoras en distintos ambientes o contextos laborales. Un poco en este mes de la mujer, que por suerte se está extendiendo cada vez más la conmemoración o el valorizar el rol de la mujer trabajadora no solo el 8 de marzo, sino que en el mes de marzo. Entonces el objetivo es ese, generar una actividad más, desde lo artístico si se quiere, pero que visibilice el rol de la mujer trabajadora. Justamente, en este caso se eligió la fotografía como vehículo para visibilizar. Sí, fue una idea que surgió desde la Facultad, como decía, y la tomamos desde el área como para poder mirar desde otro lugar, digamos, obviamente además de la tarea, de la reivindicación de los derechos y, bueno, del paro también del 8M que fue hace unos días, desde el arte, en este caso particular desde la fotografía, buscar otra manera de visibilizar el rol de la mujer. Es una convocatoria abierta. Sí, es abierta a toda la comunidad universitaria y también a la comunidad en general, no solamente de Río Cuarto, sino, bueno, también gente que pueda llegar a postularse desde otros lugares, de la provincia, bueno, desde otros puntos del país también. Así que, bueno, la idea es que se sume la mayor cantidad de gente, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. Para el concurso se estableció como fecha límite para la recepción de los trabajos de las fotografías el día 28 de abril, sí, así que la convocatoria ya está abierta desde el 8 de marzo, ya se están recibiendo trabajos, así que, bueno, ya estamos en el proceso de recepción. Luego de ese 28, ¿cuáles son las etapas que siguen para definir el ganador? Bueno, luego de ese 28 se va a hacer una selección de los trabajos que cumplen, sí, con los requisitos estipulados, sí, y luego se va a proceder a la reunión del jurado para proceder a la evaluación de los trabajos y finalmente decidir cuáles van a ser los trabajos ganadores y las menciones que va a haber. Vale aclarar que en una primera instancia los trabajos habían sido pensados para aficionados o profesionales, pero se está pensando, se está evaluando desde la comisión de evaluación de poder dividir como ir por ambos lados, sí, que haya un ganador por un profesional y también un ganador por el lado de los aficionados para también poder permitir que haya más diversidad en la presentación. ¿La consigna para este concurso es la mujer en el mundo del trabajo? Sí, la consigna para el concurso es la mujer trabajadora hoy desde diferentes aspectos, sí, desde diferentes escenarios de la mujer en su espacio de trabajo, escenarios genuinos, sí, naturales, no se aceptan fotografías que tengan un grado de actuación, no, no, tienen que ser ni actrices ni actores, sino escenarios reales. ¿De qué manera pueden acceder a los requisitos las personas interesadas en participar? Bueno, las personas interesadas en participar podrían acceder a los requisitos a través de la página web, de la facultad, sí, Instagram, Facebook, está en su vida la convocatoria, ya se está haciendo mucha difusión, así que por el lado de las redes sociales puede ser, y si no podrían escribir un mail a concursofotografico, arroba aib.unarc.edu.ar, que es el mail del concurso fotográfico, y ahí integrantes de la comisión les van a facilitar las bases sin ningún problema.